Música Sean bienvenidos como siempre aquí a Su Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz con una invitada como siempre de lujo para que ustedes puedan disfrutar de lo que Dios hace, de lo que es el bienestar real, total, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Y hoy estamos con una conversación, o sea, con un tema, las emociones, cuánto nos afectan a nosotros. Y para eso está mi invitada, como les digo, Susi Abad. Bienvenida, Susi. Muchas gracias. Muchas gracias por este programa, Claudia, y por la oportunidad de poder compartir mi testimonio. Y gracias a la audiencia que nos acompaña y la paciencia por escucharnos. Claro que sí. Como vamos a conversar de las emociones, las emociones a ti te afectaron muchísimo. Y yo quisiera que pudieras compartir con la audiencia cómo fue este proceso que tú viviste, pero a la misma vez tus emociones, cómo te afectaron tu cuerpo, tu mente, tu actuar. Las emociones las tuve muy fuerte desde niña. En mi niñez, aprendí antes que todo a no culpar, a no señalar. Y no, pero sí, me prometí a mí misma nunca más regresar. Y nunca más permitir que nadie me volviera a bajar la estima. Mi estima estaba demasiado baja. Yo creía que yo no servía para nada. Que yo no tenía nada bueno que dar. La inseguridad, el rechazo, la indiferencia. Eso me causaba resentimiento. Y fuera del resentimiento, olvidar no podía olvidar. Porque yo lo que recordaba era lo fuerte de los efectos que me daban las emociones. Por ejemplo, la ira, el resentimiento, contestar mal. Yo decía que no gritaba porque yo no me escuchaba. Pero otro sí escuchaba, entonces sí gritaba. Efectos de estar pendiente de los errores de los demás. Pero lo que no me veían eran los míos. Estar criticando a los demás y verles los defectos de las cosas que hacen a otras personas. Sin darme cuenta y sin verme yo misma. Que yo era, que yo tenía también la misma situación. ¿Por qué? Porque no entendí o no entendía el por qué no tuve lo que otra persona quisiera tener. Y es el sentirse aceptado. No, sentirse amado. Que no lo estén señalando. Que no lo estén rechazando. Que no lo estén criticando. Esas cositas se ven muy pequeñas. Pero como se dice, un mosquito de fiebre amarilla solo necesita una picada para que le dé la fiebre. Pues yo estaba llena de fiebre. De tantas picadas que tenía. Y eso me trajo muchas consecuencias a través de la vida. El por qué. Porque me costaba entender el por qué yo no avanzaba. Por qué no crecía. Por qué no podía lograr una situación que yo quería. Por qué cuando estaba en el trabajo trataba de hacer lo mejor que yo podía. Y cuando yo decía, esto va para arriba, retrocedía otra vez y volvía a comenzar. Entonces, hubo una época en que llegué a una depresión. Una tristeza. ¿Para qué vivir? No había, la vida no tenía sabor. No tenía colores. No tenía razón el por qué vivir. Pero, en esa época, encontraba una persona que en una de las casualidades, como se dice, me regaló una biblia. Y me dice, cuando se acueste, lea la biblia. Yo cuando me iba a acostar, la leía y me dormía. Le decía, ay no, la biblia es muy aburrida. A mí me duerme. Decía yo, ¿no? Pero, poco a poco, se fueron cruzando en el camino las personas cristianas. Y ellos trataban en lo mejor que ellos podían. Pero, como yo estaba tan herida por dentro, lo que yo menos quería era que me juzgaran. No quería que me señalaran. Yo no quería escuchar, tienes que cambiar, que te portaste mal, que mira que Dios castiga. Yo no quería escuchar eso. Yo lo que quería era salir de eso. Claro. No que me alimentaran eso. Entonces, una vez yo dije, señor, y tanta gente que tú tienes, ¿no tienes un ángel ahí que hable bien? Que sepa hablar bien, que me levante. Claro. Que me llene, no que me estén picando los mosquitos, ya estoy cansada de tanta fiebre. Correcto. Y en una de las tantas veces, una noche, me perdí en una área y vi una casa abierta. Dije, yo tiene que ser latina, porque son los únicos que abren la puerta. Y paré y me dijo, mire, ella me dijo cómo salir y me dijo, puede regresar entre un mes, dice, y la atiendo y así la invito a tomar un café y podemos platicar, dice, porque ahorita estoy ocupada. Sí, cómo no. A mí me agradó aquella señora. Y regresé. Y ese fue el ángel que yo le pedí al señor que me supiera hablar. Y aquella persona me empezó a hablar de Susy Espíritu. No Susy Carne. No Susy la que no entendía. No Susy la enojada. No. Me hablaba de otra Susy. Yo no conocía eso. Y a mí me gustaba. Me agradaba. Y sobre todo, que esa señora, cuando yo llegaba, pasara lo que pasara en su casa, ella me venía y ella dejaba de hacer lo que ella tenía por atenderme. Y me gustaba que me hablaba directamente a los ojos. Y me decía, Susy, usted busca del señor. El señor está con usted. Y un día, usted va a vivir como usted quiere vivir. La vida que usted busca, la va a tener. Pero mientras tanto, el señor le está ordenando su mente. Qué fuerte ese Stame. O sea, qué poderoso lo que ella le estaba dando a su ser en ese momento. Le estaba hablando a toda la Susy. A toda la Susy. Y a mí me gustaba. A mí nadie me decía, Susy, usted no sabe todo lo bueno que usted tiene por dentro. Yo hasta ese día escuché que alguien me decía que yo tenía algo bueno. Porque nunca escuché eso. Wow. Entonces, y a mí me gustó. Yo no le dije nada. Nunca he sido expresiva. Nunca he sido de palabras, ni de abrazos, ni de besos. No. No, no. Yo siempre he sido, como dice, un poco cautelosa o prudente. Porque por unas cosas que pasaron durante. Y yo dije, señor, hazme recordar no seguir cometiendo los mismos errores. Pero entonces yo decía, señor, ¿y por qué, si yo no te entiendo a ti, por qué tú no le hablas a ella? Y que cuando yo le hable, sea yo, sea, yo entienda que tú eres tú el que me estaba hablando. Y eso, cualquier cosa, yo iba donde ella. Y ella me hablaba de Susy Espíritu. Y me decía, Susy, para Dios nada es malo. Todo es bueno. Es depende como usted lo vea. En Espíritu, para Dios todo es bueno. Porque todo lo que dijo es perfecto. Así es. Entonces, eso a mí me ayudaba, me alimentaba mi Espíritu. Claro. Y cuando ya alguien me decía, ay, Susy, es que tú no escuchas, yo he dado la vuelta porque me caía fuerte, que me criticaba. La crítica yo no la resistía. Yo lo que quería era el otro lado. Yo lo que quería era que me dijeran lo bueno. Aunque no fuera así, pero solamente para sentirme bien. Claro. Aunque yo me sentía que no era así, pero algo así. Y entonces, poco a poco, a medida que fuera pasando el tiempo, una de las cosas que yo aprendí es que tenía yo que corregir mis errores. Entonces, llamé a una amiga de la iglesia y llamé a mi hija y le pedí perdón a mi hija. Y le digo, de las cosas que me acuerdo y de las que no me acuerdo. Ella era una niña. La niña se quedó sorprendida de verme que yo le pedía perdón. ¿Cómo era que aquella persona tan enojada y que siempre estaba regañando, ahora estaba pidiendo perdón? Las emociones se sanan muchísimo cuando hablamos de perdón. ¿De verdad? Entonces, yo poco a poco fui entendiendo. Yo fui prisionera de mi propia mente la mayor parte de mis años, hasta los 40 años. Digo yo, ¿por qué fui prisionera? Porque la negatividad, por más que yo la buscaba salirme de ella, no sabía cómo salirme de ella. Yo no sabía cómo librarme de ella. Pero yo no me daba cuenta de lo negativa que yo era. Entonces, yo no entendía el por qué. No era fácil para mí obtener amistades, ni hacer amistades. Y yo fácilmente, la gente se retiraba. Ahora lo entiendo. Porque yo daba negativo, a nadie le gusta lo negativo. Pero sí era muy atraída para la gente negativa. O sea, usted misma atraía a la persona negativa por esa negatividad. Por esa negatividad. Por esas emociones negativas que usted misma soltaba. Soltaba. Entonces, de eso me alimentaba. Entonces, no tenía puerta para salir de la negatividad. Así siempre estaba rodeada de lo negativo. Y todo lo que me rodeaba era negativo. Hasta que, un día, mi amiga me dijo, Susy, vamos a una iglesia. Ella iba a una iglesia asamblea de Dios. Yo había dicho que yo jamás en mi vida volvería a confiar en el ser humano. Nunca más volver a hacer eso. Pero, un día yo estaba en mi casa. Estaba sola. No había nadie en la casa. Estaba así, fuera de la casa. Fuera en el patio. Y eran como las seis de la tarde. Y yo me puse a discutir. Yo era la que discutía. Y reclamarle al Señor. Mira, Señor, que tú aquí, que tú allá, que por aquí, que por allá. Y no decía nada bueno. Nada bueno decía, ¿no? Pero después de que yo dije aquellas cosas, fue que me desahogué. Y me sentí bien. Y cuando yo me sentí bien, escuché aquella voz. Que me dice, regresa a mí y tu vida cambiará. Wow. Y yo dije, oye, yo ya me estoy volviendo loca. Dicen que los cristianos escuchan voces. Porque en esa época, yo me rodeaba de bastante. Donde quiera que iba, encontraba un cristiano. Un cristiano. Y con la Biblia, ¿no? Pero a mí la Biblia no me llamaba la atención. Porque la forma como me hablaba, me golpeaba. No me ayudaba, sino que me golpeaba. Entonces, para mí la Biblia era el instrumento que se usaba para golpearme. Para humillarme. Para sentirme mal. Para sentirme culpable. Y lo que menos quería era eso. Correcto. Entonces, el siguiente día, yo me asusté. Yo me levanté del patio y me fui a acostar. Y cuando me levanté, le digo a mi hija, mira, vamos a tener que ir a una iglesia. Tengo que buscar, hay que ir a una iglesia. Nosotros no íbamos a la iglesia. Porque dije yo, jamás en mi vida le vuelvo a escuchar a un ser humano. Entonces, el siguiente día fuimos a una iglesia. Pero cuando yo fui, me acordé cuando era niña. Las cosas que yo vi en la iglesia me quedaron. Yo viví, yo llegué adulto a 40 años, pero era una niña por dentro. Porque yo vivía toda mi niñez. Yo lo recordaba. Era adulta en números, adulta en cuerpo, adulta en responsabilidades, pero niña en mi mente. Entonces, dije yo, no, nunca más vuelvo a creerle al ser humano. Y no vuelvo a ser esclava. No dije yo, a seguir lo que otro dice. Dije yo. Pero entonces me acordé de mi hermana, de mi amiga. Y me dijo, ay Susy, fíjese, le digo yo, ¿usted cree en milagros? Sí, me dice. Todos los días los veo. Pues aquí hay uno, le digo, porque quiero ir a la iglesia. Ay Susy, sé qué bueno, nos vamos a alegrar. Dice mañana. Y yo fui. Cuando llegué a la iglesia, escuché que la gente decía que Dios me escucha, que Dios me hizo un milagro, que Dios me dio trabajo, que Dios nos sanó, que Dios aquí. Y cuando llegué a la casa, llegué furiosa con Jesús. Y me senté en el patio, en el patio de la casa afuera, a que nadie me escuchara. Y le empecé a decir, dije yo, Señor, vamos a arreglar cuentas, porque tú me debes mi niñez. Ahí dice la gente que tú hablas, y que tú haces milagros, y que tú ayudas, y a ti qué te pasó conmigo. Si en la palabra dice, ellos dicen que ellos dicen. Y yo decía, ellos dicen, yo no te digo porque no te conozco, pero ellos dicen que tú no haces discriminación. Pero a mí me ha discriminado. Entonces vamos a arreglar, vamos a arreglar cuentas. Regrésame mi niñez. Y en la palabra dice, que ahí dijeron, luego, que en el sacrificio tú pagaste todos los pecados nuestros. Pues no, Señor, ese sacrificio no me cubrió a mí, así que me regresen mis niñas otra vez. Y todos los días me ponía a platicar, ajá, Señor, ¿y qué pasó con tu sacrificio? No se cumplió, porque mientras tú no me regreses a mis niñas, para mí ese sacrificio está incompleto. Guau, vamos a tener que dejar hasta aquí, porque ya el tiempo nos ha aguantado, pero vamos a seguir, querida audiencia, esta conversación. Porque ya ustedes ven que una persona en este momento, y yo sé que no te vas a molestar porque yo diga tu edad, tienes 75 años. ¡Ah, me pongo orgullo! Y ella, esta sucia bat, ha tenido una relación con el Señor que yo quiero que ustedes puedan disfrutarla al escucharla, porque pueden ver que un corazón herido de muchas emociones encontradas al encontrarse con el Señor puede ser sanada, puede ser restaurada. Nos vemos la próxima semana, también con sucia bat. Los veo. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.